Hola, bienvenidos a esta clase de cambio climático y medidas de adaptación. El cambio climático es un tema muy actual, lo escuchamos casi siempre en casi todos los lugares donde estamos, y es un tema que tiene gran relevancia y gran importancia en la actualidad para cada uno de nosotros como miembros de este planeta. Es un tema que no solo afecta a nuestro planeta, sino también nuestras vidas y las generaciones futuras. Por eso decimos que el cambio climático es un tema de relevancia e importancia para poder combatirlo y minimizar los efectos que puede causar a nuestra generación y a nuestras poblaciones actuales. Imaginemos por un momento un mundo donde los fenómenos meteorológicos extremos son lo normal, donde las sequías, las inundaciones se vuelven cada vez más frecuentes y donde nos enfrentamos a ello con vulnerabilidades en nuestras viviendas, en nuestras ciudades o con falta de adquisición de tecnología para soportar los efectos del cambio climático o donde muchas especies animales y vegetales se enfrentan a la extinción, es decir, a la afectación por cambio climático. Es la realidad en la que nos encontramos hoy día y es la realidad en la que vivimos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación del cambio climático? Este es un caso muy particular. El primer mamífero conocido en extinción debido al cambio climático antropogénico. Esto sucedió en Australia y se trata de un roedor cuyo nombre es Melomis rubícola y sucedió en Bracklein, en las islas del Estrecho de Torrens, en Australia. Una isla de pequeña superficie y que fue sumergida en las aguas por crecida del nivel del mar, producto del deshielo por calentamiento global. Así como está este caso, pueden existir muchas otras especies de fauna, de vegetación o cualquier otro de estos reinos de los seres vivos. Y los humanos no escapamos de esta situación. Los humanos nos podemos ver afectados en nuestras ciudades, en nuestra vivienda, en nuestras casas y donde estemos. Otros impactos del cambio climático pueden ser la inseguridad alimentaria o el abandono de los hogares. Y esto es producto de la afectación de cultivos, de cosechas, el mismo suelo por desertización o desertificación, por minimización de nutrimentos para poder producir cultivo. O tal vez porque los efectos del cambio climático nos están afectando en inundaciones, en eventos meteorológicos extremos, en sequías, en falta de agua potable y tenemos que migrar hacia otro sitio donde podemos encontrar un poco más de comodidad o para satisfacer nuestras necesidades. Se estima que el cambio climático podría llevar que a 5.8 millones de personas caigan en progresas extremas para el 2030 y más de 17 millones se vean obligadas a abandonar sus hogares para el 2050, producto de los efectos que pudiera traer consigo el cambio climático. Ahora, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué todo el mundo habla de ello y habla de algo tan espeluznante? Bueno, es el cambio del clima atribuido de manera directa o indirectamente a la actividad que el hombre realiza y que altera la composición de la atmósfera a nivel mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima que es observado durante varios periodos de tiempo comparables. Es decir, que no nada más nos estamos dando cuenta que la actividad humana está cambiando el clima, sino que también está afectando la variabilidad natural. Por eso decíamos en la parte introductoria que imaginemos que esto sea lo normal. Es decir, que está afectando la variabilidad natural para convertirse en unas características normales que pueden afectarnos a nosotros como humanidad y como planeta. Se dice que es antropogénico porque es el hombre que lo está causando a través de sus actividades y las causas principales son la deforestación, el uso de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de estas mismas actividades. El cambio climático es ocasionado por la acumulación excesiva de los gases de efecto invernadero y esto ocasiona el aumento de la temperatura y por ende el calentamiento global del planeta. Al aumentar la temperatura y el calentamiento global se prevén anomalías y estas anomalías son de tipo meteorológico. Entre ellas encontramos lluvias extremas, inundaciones, polas de calor y de frío, o de frío, sequías extremas, incendios forestales, heladas, derretimiento de glaciares, entre otros efectos. Aquí hay algunos datos de interés. El aumento de la temperatura desde el año 1850. Por ejemplo, dice que la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 grados Celsius y los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados en toda la historia actual. En el caso del impacto humano, dice que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático afirman con 95% de certeza que la actividad humana es la principal causa del calentamiento observado desde los mediados del siglo XX. Y algunos fenómenos meteorológicos extremos se están intensificando como fenómenos. Una de ellas son las olas de calor, las sequías y las tormentas. Y las estamos viendo con mucha más frecuencia o inestabilidad de ellas. Ahora, ¿qué es lo que está causando el cambio climático? El cambio climático lo causa el calentamiento global. ¿Qué causa el calentamiento global? El calentamiento global lo causan el exceso o la acumulación de gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y el ozono. Y estos están aumentando debido a las actividades que el hombre está realizando desde hace algunos años. Estas emisiones son totalmente antropogénicas, es decir, que son de la mano del hombre. Y, bueno, ¿cuáles son? La quema de combustibles fósiles, vienen desde la agricultura, desde la época de la Revolución Verde. Han incrementado significativamente estas concentraciones, en especial el dióxido de carbono. Esto produce un efecto que se llama invernadero, con exceso. El efecto invernadero es un efecto natural del planeta, pero lo estamos aumentando debido al exceso de los gases. Estos gases absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre después de que ésta se calienta por la luz solar. Y luego genera un desequilibrio energético. Una energía que se reemite en todas direcciones e incluso vuelve a la superficie de la Tierra. Las mediciones indican que la Tierra está absorbiendo más energía de la que emite el espacio. A medida que aumentan las concentraciones de gases del efecto invernadero, su capacidad puede atrapar calor y aumentar para el planeta Tierra. Al aumentar las concentraciones de gases del efecto invernadero, incrementaría el calor en la superficie de la Tierra producto de la energía que se está duplicando y triplicando y que viene a nuestro planeta nuevamente. Ahora, ante esta situación hay que tomar medidas o acciones para tratar de mitigar o adaptarnos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha establecido políticas destinadas a reducir estas emisiones de gases del efecto invernadero y de adaptación ante el cambio climático a fin de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius y con un mayor esfuerzo por debajo de los 1,5 grados Celsius a nivel global. Entonces tenemos dos tipos de medidas que tenemos que realizar. Medidas de mitigación y medidas de adaptación. Las medidas de mitigación son las acciones que dan respuestas al cambio climático, es decir, aquellas que van a reducir o a controlar los elementos dispersadores o condicionantes del mismo, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, es aquellas que van dirigidas a limitar esas emisiones de gases. Mientras que las medidas de adaptación al cambio climático son aquellas acciones de resiliencia y reacomodo para resistir y superar los efectos del cambio climático, como la construcción de sistemas resilientes a los impactos y una posible ingeniería climática futura a nivel de ciudades, a nivel de viviendas. ¿Cuáles son aquellas medidas de mitigación y cuáles son las medidas de adaptación más conocidas o que podemos ir implementando? Las que reducen los gases de efecto invernadero son mejora de prácticas agrícolas, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, mario motriz, oleo motriz, entre otras, sistemas de transporte público masivo donde minimicemos la cantidad de vehículos en las carreteras y autopistas o utilizar transporte ferroviario, es decir, no motorizado. Aplicar técnicas de forestación, reforestación y reducir la desforestación, ya que los árboles son los seres vivos que consumen ese dióxido de carbono excelente. Si nosotros disminuimos la cobertura vegetal, ese dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, se va a encontrar en mayores concentraciones en la atmósfera. Por lo tanto, tenemos que aumentar la forestación y disminuir la desforestación. Uso eficiente de los equipos eléctricos, iluminación eficiente y aprovechamiento de la luz solar. Estas son las medidas de mitigación. Y cuando hablamos de las medidas de adaptación, son aquellas que reducen nuestra vulnerabilidad a cualquier efecto del cambio climático o de esas anomalías meteorológicas. Por ejemplo, la forestación, aquí se menciona nuevamente, pero con otra particularidad. Cuando hablamos de la forestación dentro de la adaptación, estamos hablando de cómo puedo tener mi entorno, cómo puedo tener mi entorno para regular el microclima. Por ejemplo, en el patio de la casa, en mi parcela, cuántas plantas tengo, cuántas plantas puedo tener, de modo que puedan regular el microclima, las olas de viento, las olas de calor, donde yo pueda tener un clima más agradable. De esa medida puede darse como una medida de adaptación, mientras que en la mitigación es para absorber, la finalidad es para absorber el dióxido de carbono excedente. Preservar espacios naturales al aire libre, que contribuye a la regulación del microclima, por ejemplo, reubicación de viviendas, es decir, viviendas que están vulnerables ante inundaciones o desbordamiento de ríos o deslizamientos, pudiera ser. Mejora o protección en infraestructuras, viviendas, edificios, carreteras, puentes y otros. Generar sistemas de alerta temprana y dar respuesta a las emergencias. Y cambio en el uso de los suelos y mantener cultivos variados. Por ejemplo, la agroforestería o los policultivos, agroecología. Son medidas que pudieran contribuir a adaptarnos al cambio climático, la crisis climática. Entre otros detalles que quiero mencionarles, están los objetivos de salud sostenible de la Agenda 2030, que yo considero que todos ellos, en sus metas, van a contribuir a mitigar y adaptarnos al cambio climático, pero existe un objetivo directamente relacionado con la acción por el clima, que es el objetivo número 13, y tiene unas metas que quiero mencionarles. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él y la reducción de sus efectos y la libertad temprana. Quedan algunos puntos interesantes. Resiliencia, capacidad de adaptación, políticas y estrategias nacionales, planes nacionales, de modo que todos podamos responder a esta resiliencia, a esta capacidad de adaptación. Y hay otras, la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional para superar los efectos del cambio climático. Me queda por decirles que es una tarea de todos enfrentar estas medidas de mitigación y adaptación. Muchos científicos y muchos expertos en el tema comentan que es inevitable ya o es irreversible los efectos del cambio climático, pero que estamos a tiempo de tratar de detenerlo o reducirlo. Entonces, estas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático son esenciales para enfrentar uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. La adaptación implica ajustar nuestras infraestructuras. Hay que hacerlo, hay que ajustar nuestros sistemas y nuestras comunidades para hacer frente a los impactos inevitables del cambio climático. Y por último, adoptar un enfoque proactivo. No solo protegemos nuestro planeta para la generación de futuras, sino que también aumentamos un desarrollo sostenible que puede generar beneficios económicos y sociales a nuestra población. Es decir, que todos tenemos que colocar nuestro granito de arena y poner manos a la obra para contribuir a minimizar nuestras vulnerabilidades ante el cambio climático. Puede ser que sea muy costoso, muy difícil adaptarnos con la adquisición de tecnologías, por ejemplo, pero yo creo que todos tenemos que caminar hacia estas medidas, estas acciones. Yo creo que una de las medidas tanto de mitigación y adaptación y que está común entre ellas es mantener la forestación y detener la deforestación. Y es un llamado que se hace a nivel mundial en todo lugar y en todas las instancias. Es momento de actuar y es ahora. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Bien, muchas gracias por su atención. Quiero finalizar comentándoles que esta clase tiene un proceso evaluativo, una evaluación cuya técnica es una prueba a través de un cuestionario online como instrumento de evaluación.